Hola amigos, sean bienvenidos a una entrega más, yo soy Yuin y después de tanto tiempo hoy tenemos un nuevo tanque. Y así es amigos, después de tanto tiempo hoy tenemos el Hattpanzer cuarto, así que vamos a ver de qué se trata este cazacarros. Pues vamos a abrirlo y vamos a ver qué bonito está. Como saben también tiene su librito de información y también aquí está el tanque. Chéquense, qué bonito, está bonito. Yo digo eso de todos los carros, cazacarros, de todos los tanques. A ver, este fue más fácil de abrir. Siempre me ha costado trabajo chicos, pero vean. Vean nomás, qué bonito está el cazacarros. Vamos a sacarlo tantito de su cajita. Viene todo bien, no viene dañada la... todo bien. Chéquense nomás. Y pues nada, vamos a saber más de este cazacarros. El Jattpanzer cuarto L-70. En 1944, cuando el Heirs Weftname evaluó las posibilidades del Panzer IV, frente al nuevo tanque soviético T-34-85, pudo constatar su gran inferioridad. Por tanto, ordenó la construcción de un cazatanque es capaz de hacer frente al blindado ruso. Después de varios estudios, se decidió emplazar el cañón largo Pak 42 L-70 de 75 milímetros, diseñado por Ray Mental Borsi, en el Jattpanzer IV, que hasta ese momento estaba armado con un cañón corto Pak 39 L-48 del mismo calibre. Este cazatanques constaba de un cañón. La pieza L-70 de 75 milímetros tenía una capacidad de elevación sobre depresión de más de 15 grados sobre menos 5 grados, y era capaz de girar 10 grados hacia cada lado. 2. El Zoukov. La característica forma del mantelete principal hecho en fundición y semejante a un hocico de cerdo, Zoukov. De ahí su nombre. Permitía desviar los proyectiles enemigos. 3. Visor. El visor SFL-ZF-1A, situado a la izquierda de la pieza, asomaba por una abertura del techo protegida por una plancha de acero semicircular que se deslizaba a lo largo de unas guías. 4. Periscopio. Los dispositivos de visión eran mínimos. En la parte delantera del conductor disponía de una mirilla doble con cristal blindado. En el techo había dos periscopios fijos y un tercero para el comandante que podía girar 360 grados. El tirador contaba además con un periscopio que utilizaba a través de una pequeña trampilla. 5. Ruedas de repuesto. En el capo del motor se colocaba la mayor parte de las herramientas, las barras de limpieza del cañón, el extintor, las ruedas de repuesto y 18 eslabones de oruga de recambio. 6. Plancha. El perfil de la cazamata se prolongaba hacia atrás mediante dos planchas trapezoides que protegían la parte superior de los flancos del compartimiento del motor. 7. Tubo de escape. El silenciador de los tubos estaba dispuesto en horizontal al carecer del pequeño motor para el giro de la torre instalado originalmente en el Panzer IV. 4. En el lugar del diminuto silenciado rectangular de la izquierda, se colocó el taco de madera para el críquet. 8. Suspensión. Estaba formado por cuarto bojes, con dos ruedas dobles por cada lado y una ballesta de cuarto de elipse cada una. Para evitar el desgaste, las dos primeras ruedas fueron totalmente de acero en los modelos siguientes. 9. Toma de combustible. Al carecer de torres se pudo instalar depósitos de combustible adicionales en la parte delante. 10. Chasis. El bastidor del Panzer IV sufrió diversos cambios frente del casco, en forma de cuña y con 8 centímetros de grosor, soldaduras reforzadas, nuevo diseño del sistema de refrigeración de los frenos de la dirección, mejoras en el calefactor de la cámara de combate y escotilla rectangular de evacuación de emergencia en el suelo del casco. La tripulación podía constar de 4 hombres. El peso de 25.800 kilogramos. Longitud 8,50 metros. Altura 1,85 metros. Ancho 3,17 metros. Motor. Un Maybach HL120 TRM V12. Capacidad de combustible. 470 litros. Velocidad máxima en carretera. 35 kilómetros por hora. Velocidad máxima campo a través. 15 kilómetros por hora. Autonomía. Velocidad de crucero. 200 kilómetros. Armamento secundario. Una ametralladora MG42 de 7,92 milímetros. Y un lanzagranada. Blindaje máximo frontal del casco. 80 milímetros. Blindaje lateral. 30 milímetros. Blindaje del techo. 10 milímetros. Y bueno amigos, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado y voy a tener otros dos videos de otros dos tanques que tengo ahí. Así que espérenlos. Antes de irme quiero agradecer a todos los miembros de este canal que van a estar apareciendo por aquí. De verdad, muchísimas gracias por su apoyo. Saben que pueden seguirme en todas mis redes sociales y pues eso es todo. Saben también que pueden acompañarme en transmisiones en Facebook. También abajito está el link para que vayan y sigan la página. Y eso es todo. Hasta la próxima soldados. ¡Gracias!